Bueno, ya ampliamos sobre este sinistro vial, ojalá que no haya pasado nada grave. Vemos imágenes de lo que pasaba el fin de semana, hubo dos cortes de energía, nosotros lo hemos anunciado, se realizaron sobre todo en la zona de Colonia Carolla porque hubo obras, hay obras muy importantes que se están desarrollando. Mucha gente por allí en las redes sociales critica sin saber o sin consultar, digamos, porque no es que haya fallado la energía eléctrica, sino que se estuvieron haciendo obras de infraestructura. Se ha estado culminando la primera etapa de todo lo que significa el tendido eléctrico para el parque, en realidad son los parques, pero arranca uno, un parque industrial allí en la zona de Estación Carolla, de Puerto Carolla, ustedes saben y se imaginarán que ante la instalación de tantas empresas hace falta más energía y por eso hay una inversión multimillonaria que se está realizando allí por parte de las empresas, incluso la propia empresa provincial de energía ha provisto algunos cables, algún cableado para poder seguir con esta obra que es fundamental para que los parques industriales puedan ponerse en marcha. Y además, además de eso, el corte más extenso que fue en la zona norte de Colonia Carolla fue para realizar un tendido de línea de media tensión para el complejo productivo o complejo empresarial o fabril que se está montando sobre calle 100. Hemos visitado en su momento nosotros a la gente de Cerámica Centro, de la familia Fantini, que está haciendo allí una obra enorme para fabricar ladrillos, y allí se hizo un cambio de conductores entre la calle 2 y la calle 21. Sobre la calle 34 también se estuvo trabajando, entre la calle 40 y la calle 100, donde se pusieron cables de altísima tecnología que permite, por ejemplo, o posibilita que ante una caída de una rama arriba de los cables, no se corte el cable, o al menos sea mucho más difícil que se corte. Han incrementado casi en un 200% la sección, es decir, el grosor de los cables para poder llevar la energía que hace falta allí a ese sector. Para que ustedes tomen magnitud de esto, digamos, tomen magnitud de lo que implica este trabajo, en esta empresa, la empresa Cerámica Centro, van a comprar directamente energía de media tensión. Es decir, van a comprar energía de media tensión directamente. Estiman que van a consumir 6 megavatios. 6 megavatios sería al día. Imagínense que toda nuestra zona, Carolla, Jesús María, Sinzacate, la zona rural, todo eso consume, en temporada baja, digamos que sería esta temporada, unos 16, 18 megas. Una sola empresa va a consumir 6 megas. Para que ustedes se imaginen la magnitud que tiene esa empresa y es la magnitud de la obra también que se estuvo haciendo este fin de semana. Así que, bueno, felicitamos, por supuesto, a todas las cuadrillas que estuvieron trabajando. Gracias. Gracias. Gracias.